Hace dos años y un día que vivo sin ver Hace dos años y un día que no lo he visto a ver Y ahora he sido feliz, aprendí a vivir y a amar Pero a mí no olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo, dejemos a buscar a ti, yo estaré ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis palabras que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existe, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú pareces, tienes de experiencia Olvida como se siente En busca de ilusiones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía morí Porque entendí Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame Nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existe, que me conociste y no te sorprendas Olvídate Olvídate todo que tú pareces, tienes de experiencia Olvídate, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvídate, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existe, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo lo que tú pareces, tienes de experiencia Olvídate todo lo que tú pareces Olvídate todo lo que tú pareces, tienes de experiencia Olvídate todo lo que tú pareces 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 Olvídate todo lo que tú pareces